Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre las sucesiones geométricas o también conocidas como progresiones geométricas. Anteriormente en otros vídeos ya hemos hablado sobre la progresión aritmética y también las sucesiones cuadráticas. Y con esto de progresiones geométricas ya estaríamos acabando en el tema de sucesiones en aritmética. Si desean pueden tomar un lápiz y un papel y tomar apuntes de todo lo que les voy a mencionar en este vídeo. Muy bien, comencemos. Por aquí nosotros tenemos una sucesión. Para que esta sucesión sea una sucesión geométrica o progresión geométrica se debe de cumplir lo siguiente. Que al primer término lo vamos a multiplicar por un valor q y si lo multiplicamos nos va a tener que dar el segundo término. Si al segundo término lo multiplicamos por el mismo valor de q nos tiene que dar el tercer término y así sucesivamente hasta obtener todos los términos de la progresión geométrica. A este q se le va a conocer como razón o también se le conoce como cociente común puesto que sale de dividir a dos términos consecutivos de una progresión geométrica. Ahora, en una progresión geométrica la forma que va a tener su término inésimo es de esta manera. El término inésimo es igual al primer término de la progresión geométrica multiplicado por q que sería la razón a la n menos uno. En este caso el valor de n es el lugar del término inésimo. Para una mejor comprensión vamos a poner un ejemplo. Por aquí nosotros tenemos una sucesión geométrica o progresión geométrica. Para que esto sea una progresión geométrica se tenía que cumplir lo siguiente. Que al primer término multiplicado por una razón nos tiene que dar el segundo término y aquí claramente esta razón va a ser 3 puesto que 2 por 3 nos da 6 y por aquí también debe de estar multiplicado la misma razón que en este caso sería 3. 6 por 3 nos da 18 y así sucesivamente también 18 multiplicado por 3 nos va a dar 54. Ahora para encontrar el término enésimo de esta progresión geométrica vamos a aplicar sería de la siguiente forma. Su término enésimo de esta progresión geométrica va a ser igual al primer término. El primer término de esta progresión geométrica es 2. Al 2 lo vamos a multiplicar por q. Q recuerden que es la razón que en este caso sería 3 y va a ser 3 elevado a la n menos 1. Y esto ya sería el término enésimo de esta progresión geométrica. Como ya tenemos el término enésimo de esta progresión geométrica podemos encontrar cualquier término utilizando esto. Por ejemplo supongamos que nos piden que encontremos el cuarto término. Por aquí nosotros sabemos que él sería el primer término. Por aquí está el segundo término, el tercer término y por aquí él sería el cuarto término. Pero nosotros con esto queremos encontrar el cuarto término. Lo haríamos de la siguiente manera. Como n es el lugar del término enésimo y nosotros queremos el cuarto término entonces lo que se hace es n igual a 4. Donde encontremos por aquí n lo reemplazamos por el valor de 4. Sería el cuarto término es igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 4 menos 1. Por aquí tenemos 2 multiplicado por 3. Esta diferencia es 3. Y si nosotros operamos esto, esto va a ser igual a 54. 4. Ahora, si nosotros queremos encontrar el noveno término de esta progresión geométrica, lo que tenemos que hacer es igualar n igual a 9 y reemplazarlo por aquí. De esta manera vamos a obtener el noveno término en esta progresión geométrica. Ahora veamos la suma de términos en una progresión geométrica finita. Por aquí nosotros tenemos una progresión geométrica finita. Para que esto sea una progresión geométrica, al primer término le multiplicamos por una razón y nos da el segundo término. Al segundo término lo multiplicamos por la misma razón y nos va a dar el tercer término y así sucesivamente. Si nosotros queremos la suma de términos de esta progresión geométrica, que sería el término 1 más el término 2 más el término 3 y así sucesivamente hasta el último término, esa suma va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Todo esto dividido entre la razón menos 1. El valor que tome n va a depender de la cantidad de términos que tenga la progresión geométrica finita. Por aquí un ejemplo aplicativo de cómo aplicar esta suma para una progresión geométrica finita. Primero se tiene que encontrar la razón, que en este caso claramente la razón va a ser igual a 3. Entonces q va a ser igual a 3. Ahora, el valor de n va a depender de la cantidad de términos que tenga la progresión geométrica finita. En este caso, como es un ejemplo, esta progresión nada más tiene 4 términos. Es por ese motivo que el valor de n va a ser igual a 4. Ahora, esto ya lo podemos reemplazar aquí. ¿Qué sería? La suma de estos cuatro términos de esta progresión geométrica finita va a ser igual al primer término, que en este caso sería 2, multiplicado por la razón, que sería 3, elevado a la cantidad de términos de la progresión geométrica finita, que en este caso sería 4. Esto, menos 1. Y todo esto dividido entre la razón, que sería 3, y menos 1. Si nosotros operamos esto, la suma es igual a 80. Como les vuelvo a repetir, esto nada más es un ejemplo aplicativo de cómo utilizar esta suma de términos. Esto les va a ayudar bastante cuando la progresión geométrica finita sea de 20 términos, puede ser incluso hasta de 50 términos. En esos casos le va a ayudar bastante esto. Ahora veamos cuando es una progresión geométrica infinita. Por último, suma de términos de una progresión geométrica infinita. Esto significa que esta progresión no va a tener un fin. Por aquí nosotros tenemos una progresión geométrica, cuya razón es q. Para que exista la suma de términos en esta progresión geométrica infinita, el valor absoluto de q tiene que ser menor que 1, pero mayor que 0. Si se cumple esto, entonces la suma de términos de la progresión geométrica infinita, su suma va a ser igual al primer término dividido entre 1 menos la razón. Ahora mostremos un ejemplo. Por aquí nosotros tenemos una progresión geométrica infinita. Claramente la razón va a ser igual a 1 medio. A 1 por 1 medio nos da 1 medio. 1 medio por 1 medio también nos va a dar 1 cuarto y así sucesivamente. Ahora veamos el valor absoluto de la razón. Recuerden por aquí la razón va a ser igual a 1 medio. Si nosotros le tomamos valor absoluto a esta razón, el valor absoluto va a ser 1 medio. Y 1 medio es menor que 1, pero también es mayor que 0. Eso significa que la suma de términos de esta progresión geométrica infinita la vamos a calcular utilizando esto. Entonces, la suma de términos de esta progresión geométrica infinita va a ser el primer término, que en este caso sería 1, dividido entre 1 menos la razón q. En este caso la razón es igual a 1 medio. Si nosotros operamos esto, va a ser igual a 2. O sea, la suma de todos los términos de esta progresión geométrica infinita va a ser igual a 2. Por último, si el valor absoluto de la razón de esta progresión geométrica infinita su valor absoluto es mayor o igual que 1, se dice que la suma de términos de esta progresión geométrica infinita va a diverger. Puede diverger a más infinito o también a menos infinito. Y con esto ya acabamos en sucesiones en aritmética. Espero que se haya entendido. Si les ayudó el video no olvides de darme un like, por aquí te dejaré un video y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo.